A paso lento A paso lento se me escapa de las manos La certidumbre de saber que nos amamos Por mi forma de ser estás abriendo un gran abismo Que separa tu vida de mi amor con egoísmo Es mejor que me digas la verdad ahora mismo Si es que te vas, un amor que se va Se lleva a medias del recuerdo La mitad del placer de haber sentido alguna vez Un abrazo, una caricia, un te quiero La sonrisa de unos labios al besar Pero también De acá adentro, en el pasado El dolor de haber fallado Y el temor de no saber amar después A paso lento te estás dejando de quererme Por la razón de amarte más sin detenerme A paso lento se me escapa de las manos La certidumbre de saber que nos amamos Por mi forma de ser estás abriendo un gran abismo Que separa tu vida de mi amor con egoísmo Es mejor que me digas la verdad ahora mismo Si es que te vas, un amor que se va Se lleva a medias del recuerdo La mitad del placer de haber sentido alguna vez Un abrazo, una caricia, un te quiero La sonrisa de unos labios al besar Pero también De acá adentro, en el pasado El dolor de haber fallado Y el temor de no saber Amar después